hola hola yo soy ricardo tanaca y esto es cocina por instinto el día de hoy no veo mucho el sol parece que dentro de un rato saldrá el día de hoy me ha provocado hacer un pollito árabe que opina francesca ella es mi logra adoptada se llama francesca es tímida para las cámaras di hola y empecemos estos son los ingredientes para el día de hoy nuestro pollito yo estoy haciendo dos porque vienen unos amigos a comer a la casa los cuales irán al cilindro en un bol vamos a poner curry pimentón dulce en polvo orégano yo tengo de los dos este es el cúrcuma o amarillito como le dice para que de ese colorcito aquí está el jengibre ya que es el tiempo en polvo ajo tenemos aquí pimienta para moler me gustó tiene tres sabores pero no hay ningún problema puede ser la pimienta que tengas en casa sal y una de las cosas principales es nuestro yogur griego que lo personal lo compré porque estaba en modo dieta no no estar comiendo tanto que es así natural para mí no me gustó que si no le vas a tener alguna fruta algo pues da pero en fin esto para la comida con el pollo va a ser la base bueno vamos a empezar a poner una cucharadita nuestra páprica vamos a ponerle y se me estaba pasando que es el comino está grabado en vivo con el comino tengan cuidado con el comino fuerte vamos a ponerle orégano pero yo prefiero este cualquiera de los dos que tenga pimiento la pimienta que tenga este tipo de pimienta vamos a ponerle orégano que es muy interesante y le estamos poniendo ya tenemos todo esto una cucharada media cucharada de sal y ahora procedemos a echarle dos cucharadas generosas de yogur una vez que esté eso una cucharada de yogur griego y todo esto procedemos a moverlo que se haga todo en ese colorcito que agarra vamos a moverlo así va todo y esto vamos a adobar nuestro pollo una vez los pollos no vamos a hacerle hueco en la piel para no malogarlo pero por dentro le vamos a hacer cortecitos por el tema del pecho vamos a hacerle cortecitos por adentro todo por adentro para que podamos meterle la sal y penetre todos los sabores y penetre todos los sabores le echemos por dentro con cuidado sin romper la piel vamos aquí para que tenga un buen saborcito a nuestro otro pollo también esta todo todo vamos a hacerle unos cortecitos por dentro por aquí está bien pariente por la pierna cuidado no se vayan a lastimar se vayan a cortar y estos dos pollitos vamos a quitar un poquito el exceso de grasa esta parte siempre tiene un poco de exceso de grasa vamos a sacarle una vez con eso vamos a echarle sal primero por dentro sean generosos con un poquito con la sal acuérdense que ahí está sean generosos no tengan miedo no le va a pasar nada y vamos a meterle todos los huequitos que le han hecho con el cuchillo la sal por acá también la sal por todos esos huequitos que le han hecho la sal así con toda la cerusita ahora ¿se acuerdan? con la mano sin miedo la comida cocina se hace con la mano primero por dentro vamos a ver por la piel también un poquito para que agarre todo el sabor la opción va a donar bien 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 sin miedo todo todo que agarre ese sabor para que tenga ese saborcito ¿no? tipo estilo árabe vamos haciéndolo así todo su saborcito y todo esto va a entrar por dentro vamos a echarle todo bien 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 todo que no se pierda nada entre las alitas esto ahí está y así envuelto unas seis horas a la refri vamos a ver vamos a ver Y así termina el capítulo de hoy, nuestro pollo estilo árabe. Vamos a probarle y les cuento cómo va. Y así concluye el capítulo de hoy, con nuestro pollito al estilo árabe. ¡Suscríbete al canal!